Hola amigos de Poison4, soy Juan Marto, campeón de España de kickboxing y de reglas K1. Hoy os voy a enseñar una combinación de kickboxing. Consiste en tirar el jab de izquierdas, meter el paso adelantado, tirar el directo de derechas, chutar el low kick y acabando con rodillas. Tiramos el jab de izquierdas, recogemos, tiramos la derecha, al recoger metemos un barrido y acabamos con rodillas. El low kick no es solamente golpeo, sino es un poquito de barrido para desestabilizar al contrario. Para buscarle la rodilla a la cara. Así, al ser un contrario alto, lo tenemos a nuestra altura, al ser yo más bajito que él. Si está en posición de combate, si chutamos, luego la rodilla a la cara nos costaría mucho más. De esta manera, al chutar metiendo un barrido, lo tenemos a nuestra merced. Quitamos el low kick barriendo y modo de apoyo, así hacemos presión hacia abajo para cambiar la altura y tenerlo a nuestra merced. Para tirarle nuestra rodilla a la cara. Esto y otros tutoriales los podéis ver en www.poison4.com Projeto.com 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 ¡Gracias!